La historia cuenta que así partió esta aventura, una tarde del 21 de agosto de 1959. En la fecha del natalicio de Don Bernardo Higgins, cuando Canal 13 lanzó al aire 5 watts de potencia. Lo que empezó como un experimento universitario rápidamente fue tomando forma. Ya al poco tiempo estaba al aire tres veces por semana, en horario vespertino. Todo en vivo porque aún no había tecnología que permitiera grabar. Hice un poco para esto, para comunicar, para estar con ellos, para contarles cosas nuevas, para entretener a la mujer en su casa. Ya el año 61 la transmisión del Canal 13 llegaba a 40 kilómetros a la redonda de la Casa Central de la Universidad Católica. Después de eso, todo empezó a pasar muy rápido. En esa ocasión nosotros teníamos que grabar o disparar la cámara cuando tú veías que iban entrando al área para ver si llegabas el gol. Y volvía al canal si habían cuatro o cinco goles, que llegaras con uno o dos, ya era bueno. El Mundial del 62, la primera recepción de una señal satelital, la llegada del color, la extensión de la señal al resto del país y la consolidación de espacios que dejaron huella en la historia de la televisión. El Sábado Gigante fue siempre un programa ameno dedicado a usted. Para acompañar a los artistas que se presentaban el Sábado Gigante, todos los sábados teníamos que bajar un piano vertical desde un cuarto piso de la Casa Central hasta nuestra Lira 29, donde estaba nuestro estudio. El canal crecía y fue necesario cambiarse de casa. Hoy, por última vez, estamos aquí, en calle Lira. El cambio tuvo características de hazaña porque a pesar de la complejidad técnica, el canal nunca dejó de transmitir, mientras salían muebles y equipos desde Lira hasta Inés Mateo Rejola. El cambio llegó con un mundo de desafíos que Canal 13 supo enfrentar. Hoy, 55 mil metros cuadrados construidos desde donde salen nuestras señales. En el año 2012 que le habían provocado ya un pre-infarto. El vínculo con las audiencias ya no es solo a través de nuestra pantalla. Tele13 Radio y Punto CL son algunas de las nuevas plataformas con que el 13 mira hacia adelante. Así, la aventura que empezaron una veintena de ingenieros hoy tiene más de mil trabajadores. Muchos de ellos han hecho buena parte de este camino. Yo me siento orgullosa, yo llegué súper chica acá y el canal me ha visto crecer profesionalmente. Acá ha hecho mi vida completa. Canal 13 siempre ha estado en la historia de Chile y ha caminado con la historia de Chile. Yo también llegué y uno nunca termina de aprender en esto. O sea, cada día va creciendo como ha crecido Canal 13. Yo he compartido 54 de esos 56 años. Quiero saludar a todos los que ahí trabajan, desde el más modesto hasta el primer ejecutivo. Quiero agradecerle a Canal 13 la oportunidad que me dio de ser lo que soy hoy día. Porque Canal 13 es, ha sido y será mi casa. Para muchos parece que todo esto hubiera comenzado ayer. No alcanzamos a darnos cuenta, ya sumamos 56 años.